Un informe especial. Que no dejen que se los arreglen. Muchas gracias compañeros. A continuación escuchamos declaraciones del comisionado Roberto Herrera en esta fecha en especial, 10 de diciembre, que cada 10 de diciembre de manera internacional se celebra el Día de los Derechos Humanos y es por eso que este día el comisionado ha dado declaraciones. A continuación escuchamos. Entre el liberal, el nacionalista o el agente de los otros partidos políticos, libres. No, hoy todos piensan en su bienestar para todas y todos y luego siguen dentro del pluralismo de ideas y la diversidad de opiniones respetándose mutuamente. Honduras progresa. También he manifestado que he recibido la comunicación de que dada la independencia, el pluralismo, la calidad y la efectividad de los servicios prestados por el comisionado nacional de los derechos humanos y debido al pueblo hondureño, después de estos cinco años, la Alianza Global para las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos ha reconocido, ha elevado a la categoría clase A al comisionado nacional de los derechos humanos con lo cual a nivel internacional llegamos al más alto nivel dado que habíamos estado ocho años en la categoría B, lo que significaba no tener confianza ni credibilidad a nivel internacional. Esto va a repercutir en la imagen de Honduras a nivel internacional y como elemento fundamental lo que va a hacer es garantizar más al pueblo la dedicación permanente que tiene la institución nacional de derechos humanos a servicios públicos esenciales para el mismo. Muchas gracias. Bien, escuchábamos las declaraciones del comisionado Roberto Herrera. Aquí tal vez si nos dan momento para poder hacer una consulta. Este es el momento de preguntas y respuestas a continuación. Así es, compañeros. Vamos a hacerle una interrogante en este momento al doctor Roberto Herrera Cáceres en relación a su elección como candidato procurador centroamericano y también... Bueno, compañeros, con este informe regresamos con ustedes a los estudios. Gracias, Alejandra. Y en el marco de los derechos humanos recordemos que...